saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín tenía bastante que no me presentaba delante de ustedes así que es para mí un sumo placer y gozo poder estar con ustedes en este momento vamos a hacer un trasplante de esta esparraguera muchos la conocen como un helecho cola de zorro aunque realmente no es un helecho pero es el nombre común que siempre le ponemos a esta planta la vamos a trasplantar y quiero mostrarte los cuidados básicos de la misma para que pueda reproducirse y volverse así de grande en tan poco tiempo espero que te guste el vídeo esta hermosa planta esparraguera es africana por lo que también se le conoce como esparrago africano la conocemos comúnmente como te decía al principio como un helecho y la tratamos como tal inclusive en el área del trasplante me escucharás decir este helecho cola de zorro pero ya te dije en la nota de introducción que no es realmente un helecho sino que es un espárrago así que vamos a tomarle el cuidado indicado a esta planta esta planta gusta de un sol parcial no puede estar en sol directo porque entonces sus hojas no serían verdes sino amarillas el sustrato es un sustrato completamente ligero no tolera los climas extremos pero ella suele aguantar un poco más lo que es el frío no la nieve así que tenemos que tenerle cuidado con esto cuando entras en periodos invernales donde el clima puede tornarse extremo pues es recomendable resguardarla si puede soportar sequías puede soportar lluvias pero lo que sí tenemos que tenerle bien cuidado es el suelo donde le hemos colocado porque porque como te voy a mostrar en lo adelante sus pequeños rizomas tienden a podrirse si el sustrato que le has colocado se encharca o guarda demasiada humedad en los cuidados básicos de este espárrago cola de zorro ya te he dicho que puede ser cultivada en sol directo pero con precauciones de que no queme sus hojas porque puede cambiar el color de las mismas también el suelo debe de ser uno arcilloso que contenga buena cantidad de arena lo que es un poco de tierra orgánica pero yo te voy a indicar más adelante la mezcla que hicimos para el trasplante de este espárrago lo que sí tienes que saber con relación a esto es que si tu espárrago no adelanta no suele crecer tanto es quizás por la composición del mismo como puedes notar es un suelo bastante flexible bastante flexible que va a desarrollar las raíces de este espárrago de manera abundante y va a llenar la maceta por eso tuvimos que hacerle un trasplante ya que sus raíces eran demasiadas en la anterior casa donde estaba entonces el mismo debe de ser compuesto por arena tierra materia orgánica y algo de piedrita perlita para que pueda tener aire acción el riego de este espárrago es moderado este espárrago puede soportar riegos en verano de dos a tres veces por semana y en invierno ocasional siempre y cuando la temperatura sea adecuada que otra cosa quiero agregarte este espárrago no requiere tanto el abonado pero puedes agregarle principalmente en periodo de primavera y verano un abono equilibrado con regularidad utilizamos los compuestos que vienen nfk 10 10 10 para agregarse los pero como bien sabes el canal mi diario de jardín se especifica por tener abonos orgánicos así que les gusta las cáscaras de huevo el purín de banana y también lo que son el purín de cebollas esto les encanta porque se alimentan básicamente por los bulbos que contienen ahora yo te voy a mostrar esta planta la tengo hace más de un año llegó a mi mano de este tamaño mira de este tamaño llegó a mi mano fue un regalo que me hicieron me hizo mi hermana en una compra que hizo me dijo te voy a regalar este lecho y yo le di las gracias y lo cultive en la maceta que vas a ver en lo anterior que rompí porque ya estaba lleno hace un año y mira todo lo que se desarrolló y también esta otra maceta que está acá adelante es de la misma planta así que yo ahora quiero mostrarse el cultivo la manera en la que la he colocado en estas dos macetas y el tipo de sustrato que he utilizado recuerda los cuidados básicos que te he indicado ahora el riego y la iluminación para que una planta se desarrolle satisfactoriamente estos tres factores son los indicados lo que vamos a hacer con él es que vamos a descubrir los bulbos o rizomas de dónde salen las plantas entonces la vamos a descubrir para realizar la división de la misma cada uno de ellos significa una planta así que debe de contener bastantes rizomas dentro de este sustrato lo vamos a ubicar vamos a sacar las plántulas que necesitamos y vamos a dejar uno o dos ejemplares en esta maceta para que siga reproduciéndose con mucho cuidado porque quiero mostrarte los míralos ahí ves de esto nace una planta de esto nace una planta es un pequeño rizoma mira como cadenas cadenas de ahí nace una planta entonces vamos a tener mucho cuidado para no lastimarlos además vamos a dejar ejemplar mira estas raíces esta es la raíz de la planta pero de aquí es donde salen sus ramas así que si cortas en este lado y siembras esto nacerá una vamos a seguir haciendo nuestro trabajo bien ya casi la tengo floja la maceta pero para poder sacar la planta y poder realizar la división de la misma bien ya casi la tengo floja la maceta pero para poder sacar la planta y poder realizar la división de la misma ya que no solamente quiero tocar uno de sus rizomas y colocarlos en tierra para siembra sino que necesito sacar un ejemplar con hojas para regalárselo a mi amiga así que me voy a deshacer de esta vieja maceta y voy a sacar la planta completa para entonces realizar de manera manual la división y colocarla en una maceta nueva ya que sus raíces están demasiado sujetas inclusive pude notarme que en la parte de abajo ya ella no soportaba un día más allí así que como puedes ver por ahí se iban a salir sus hojas también vamos a hacerle un cambio de maceta como te había dicho anteriormente este lecho tiene conmigo aproximadamente un año llegó a mi mano solo de esta forma tres pequeños flequillos pero le ha gustado el espacio donde le he puesto mira como te decía que este sustrato a él le encanta a mí me encanta ponerle género a las plantas algunas le digo ella otros le digo él en fin este sustrato es bastante flexible y mantiene la humedad a él le gusta estar fresco y que sus raíces o sus pequeños bulbos puedan desarrollarse con facilidad en el sustrato esta que estás viendo acá es una nueva rama así es como ella sale y luego se forma este precioso ejemplar me encanta bastante por su forma es recta y también porque mantiene su color obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que te dije al principio sobre sus cuidados básicos para que pueda tener siempre este porte quiero reproducirlo y también tengo que regalar dos ejemplares que me han pedido así que por esa razón vamos a dividir las plantas te mostraré cómo lo haremos bien la mezcla del sustrato que vamos a utilizar es un poco flexible tiene algo de materia orgánica pero no tanto como regularmente le ponemos a los compuestos sabes que siempre les digo ponerle un 40 por ciento de tierra orgánica un 30 por ciento de piedritas gravillas perlitas esto es para darle aereación al sustrato a la mezcla y otro 30 por ciento de fibra de coco o algo parecido esto es para mantener la humedad porque los helechos les encanta este en particular es diferente a este lo que le vamos a colocar es un 30 por ciento de lo que es nuestra tierra orgánica como puedes observar esta ya está mezclada lo único que le faltaba eran las piedritas esta tiene arena tiene lo que es pajillas de arroz y algo de gallinaza tiene algo de nuestra tierra orgánica entonces lo he mezclado y de este compuesto tenemos un 30 por ciento el otro 40 por ciento se lo vamos a colocar de gravilla y le vamos a colocar el 30 por ciento que nos queda el 40 de la gravilla y el 30 de tierra de hojas entonces aquí vamos a completar nuestra mezcla ahora vamos a unificar todo esto nos dará no solamente para nuestra cola de zorro sino para otros helechos que estoy multiplicando y acá la tengo ya esta maceta no sirve para nada y aquí está nuestro cola de zorro mira que hermosa sus raíces mira que saludable y llena de de hijuelos llena de vida todo esto es vida para la planta todo esto así que ahora vamos a tener no solamente dos plantas de la misma vamos a hacer varias porque vamos a colocarla en varias macetas vamos a colocarla en esta maceta esta maceta es 12 por 9 12 por 9 la he comprado en una tienda de jardín y de esta tengo dos trae su plato porque recuerda que te decía que ella le gusta mantener la humedad así que trae su plato es bastante beneficioso lo que no trajo fue agujeros y entonces le voy a crear los agujeros y voy a colocar allí mi planta con la tierra y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora bien, hemos colocado dos plantas del mismo tamaño y la misma proporción. ¿Qué beneficio tendremos de estas, de estos dos plantas que hemos creado de nuestra planta madre? Que se va a extender mucho más y vamos a tener más posibilidades de cultivar nuevas. Déjale todas sus raíces y también déjale todos sus rizomas. Porque como bien sabes, esa es la parte donde ella guarda reservas de alimento y también donde se produce una planta nueva. Así que le vamos a colocar en el centro y le vamos a echar otro poco de sustrato. La misma mezcla que te he enseñado. Recuerda que no la vamos a llenar completamente. Esto me gusta de las macetas. Muchas de ellas traen esta señalización. Es posiblemente avisándonos que de ahí en adelante no debes llenar de sustrato. Sino que tienes una medida estándar para colocar el sustrato de tus plantas. Siempre me gusta utilizar esa medida. Lo traiga a la maceta o no. Nunca la lleno completamente. Haremos dos plantas de esta. Ya hemos finalizado nuestro cultivo. Sobre esta planta, el espárrago africano, espárrago cola de zorro o su nombre científico, espárrafo desinflorum meridii. Es realmente indescriptible la manera en la que puede decorarte el jardín. Puedes ponerle el nombre común que prefieras. La idea es que conozcas el ejemplar y que sepas cultivarlo. Seguiremos cultivando otras plantas de nuestro jardín. Le cambiaremos las macetas viejas y le colocaremos nuevas. Espero seguir compartiendo contigo. Vamos a cultivar unos crotones que tengo y sé que tienes también preguntas sobre ellos. También tenemos nuevas plantas que te vamos a mostrar. Espero que el video te haya gustado y que te haya servido para cultivarlo en tu jardín. Gracias por ser parte de esta gran familia. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.